Tranquila, la verdad. Yo fui al Mundial con la expectativa de no jugar, pero de estar preparada para lo que podía pasar. Tuve la oportunidad de empezar jugando contra Suiza, así que es verdad que no empezó de la mejor manera, pero acabó bien. Pero me lo tomé todo con mucha tranquilidad y mucha naturaleza. Creo que eso es lo más importante, tomarse los partidos como si estuvieras jugando en el patio de tu cole, que al final te quita un poco esa presión o todo lo que envuelve, en ese caso, el Mundial. Entonces creo que es lo que me dio pie a poder jugar con más tranquilidad, a quitarle importancia a lo que estaba sucediendo.